Mi experiencia en boutique es diferente porque está muy enfocado a los problemas que te puedes encontrar después en un entorno laboral real. No es únicamente que te enseñen el programa, sino que también te enseñan a gestionar todos los problemas que te pueden surgir con él. Elegí boutique después de buscar mucho porque es la única escuela que encontré que estaba muy enfocada al tema del trabajo en colaborativo. Es muy importante saber manejar el programa, pero tan importante como eso es saber utilizarlo en un entorno con otra gente que lo maneja igual que tú. Pues lo que más me gusta de la clase presencial es que los compañeros que están online pueden participar igual que los que estamos aquí. Entonces la dinámica del grupo es mucho mejor y yo creo que funciona bastante bien. De la clase online destacaría que todos los alumnos tenemos encendida nuestra cámara y nuestro micrófono. El profesor puede estar pendiente de lo que hacemos y estar atento a si nos despistamos. Pues la clase funciona mucho mejor. Pues como cada profesor es experto en la materia que imparte te enseñan varias formas de trabajar y varios caminos para llegar a una misma solución. Lo que más me gusta de boutique es el profesorado porque son todos profesionales, entonces te enseñan todo lo que se va a pedir y lo que te vas a encontrar luego en la vida profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!